Erick Patiño nos envía este video y manifiesta su preocupación por el desorden que ocasionan algunos conductores en el centro cantonal. Este video fue captado en la intersección de las calles Córdoba y Antonio Flor. El denunciante manifiesta que no queda espacio para girar y no dejan tan poco ángulo para visibilizar si hay carros en circulación. El IBIBAR nos comparte estas imágenes y manifiesta que un grupo de muchachos fueron a la tercera cascada de Girón y se encontraron con una vaca muerta en la mitad del río. Agua con la cual nosotros los ciudadanos gironenses bebemos y desconocíamos de tal situación manifiesta. Por favor si nos podrían ayudar publicando un video. Lleva mucho tiempo allí esa vaca y no han ido a limpiar. Concluye manifestando que la tercera cascada es un lugar turístico por lo cual no debería estar en tal situación y nos preocupa porque bebemos de tal agua, dice. Este comentario nos envían desde Chamanga, Chorro Chico y Ludo, donde se vuelve a denunciar que personas extrañas llegan y recorren los predios en busca de hongos alucinógenos. Esta zona es muy conocida por estos productos. Un morador denunció que algunas de estas personas tienen aspecto raro que causa temor. En vehículos desconocidos recorren la vía e ingresan a propiedades privadas. Se teme que entre los buscadores de hongos estén también delincuentes que analizan los sectores antes de cometer ilícitos. Además causa preocupación que en algún sitio alguien comercializa los famosos hongos. Piden a las autoridades control en estas zonas que no es la primera vez que ocurre.